O la la y otras frases en francés fueron las expresiones que lanzó una canadiense cuando fue víctima de un intento de hurto instante en que fotografiaba uno de los lugares turísticos de Valledupar. La extranjera de aproximadamente 55 años grabó el momento en que un delincuente pretendía robarle el celular mientras caminaba al norte de la ciudad en inmediaciones del monumento la pilonera mayor. Las imágenes captaron el rostro del atracador y se observa cuando el sujeto le apunta con un arma de fuego y trata de espojarla del elemento de valor pero los gritos de la fémina alertaron a los demás transeúntes lo que causó que el asaltante se diera la huida en compañía de su cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta. La mujer quedó estupefacta debido a que jamás imaginó ese momento que vivió mientras realizaba su recorrido por la capital mundial del vallenato. Las características físicas del delincuente están siendo analizadas por miembros de la seccional de investigación criminal de la SIJIN de la policía quienes trabajan en la identificación de este individuo.